Ok niños, ahora veremos lo que es el perímetro en polígonos regulares e irregulares. En el caso de los polígonos regulares, como estos tres que ya los habíamos visto en el video anterior, con solamente tener un lado, como los tres lados son iguales, este mide 8 y este mide 8, entonces el perímetro va a ser igual a 3 por 8. El perímetro va a ser igual a 24. En este caso que mide 10, este mide 10, este 10 y este 10. El perímetro es igual a 4 por 10. El perímetro es igual a 40. Veamos este, 12, 12, 12 y 12. Entonces, el perímetro es igual a 4 por 12. El perímetro es igual a 48. Ok niños, recuerden, el perímetro es la suma de los lados alrededor de la figura. De los lados de la figura. Veamos esto. Acá, si este mide 6, este de acá va a medir 4, 4, 3 y 3. Porque este es irregular, tiene diferentes medidas. Entonces, el perímetro es igual a 6, más 4, más 4, más 3, más 3. 3 más 3, 6, más 4, 10. 10 más 4, 14, más 6, 20. El perímetro es igual a 20. ¿Vieron? Estos son diferentes. En este caso también. Este es 8, este es 10, este es 5 y este de acá 4. Perímetro va a ser igual a la suma de todos. 4 más 8 es 12, más 10, 22, más 5, 27. 27. Este de acá sería 10, 10. Y estos 4, 4, 4, 4 y 4. 4 por 4 es igual a 16, 26, 36. Perímetro es igual a 36. Veamos este de acá. 8, 8, 4 y 10. Veamos, 8 más 8, 16, más 4, 20, más 10, 30. Perímetro es igual a 30. Y una última de acá que es el paralelogramo. 20 y 10. Como estos lados son opuestos, son iguales y paralelos. Si este es 20, este es 20. Y si este es 10, este es 10. Perímetro 20 más 20, 40, más 10, 50, más 10, 60. Perímetro es igual a 60. Ok niños, hemos practicado perímetro en polígonos regulares e irregulares.